Ya hablamos con el director del tester Alex Pérez, ahora escuchemos a su realizador y productor que nos complemente un poco más acerca de este tema. ¿Qué es lo que se hace? Y precisamente lo que hace es que ese análisis se le dé participación a través de la línea telefónica a los televidentes. Recordemos que el tester en sus cuatro años de proceso comunicacional de carácter sindical, automáticamente lo que ha querido es involucrar a la comunidad, visibilizar un poco la voz de los que no tienen voz y automáticamente fortalecer lo que es la parte de opinión en la región, ya que no cuenta la región con programas como estos. Creemos que es importante que el canal de la universidad se fortalezca a través de programas como estos, donde no solamente se lee la participación a unos actores, sino a todo un conjunto de personas que tienen que ser incluidas. Es tanto así que en este espacio entran tanto los animales como la parte ambiental, que tanto se tiene descuidada, donde recordemos que es un programa de periodismo sindical y especialmente está a favor de los menos desprotegidos y a su vez se fortalece un poco con lo que son las luchas de los movimientos sociales en el país. Invitamos a todos los televidentes para que no se pierdan todos los martes de 8 y 30 a 9 y 30 por el canal de la Universidad del Valle, el tester Mielo Público, porque el tester es de ustedes.